Cede y fecha del Cali vs Tolima por los cuartos de la liga, novela sin fin Hola, sean bienvenidos a estas de Porcali News Bueno gente, entramos con esa noticia que dice Cede y fecha del Cali vs Tolima por los cuartos de la liga, novela sin fin Cartagena, Montería, Oyaquil también quedaron descartadas El partido vuelta a los cuartos de final de la liga Pet Play 2021 entre Portillo, Cali y Tolima se han convertido en una novela sin fin Este martes 5 de mayo se cumplirá un mes de haberse disputado el juego de ida en Ibagué con victoria en 3 goles por 0 del cuadro y no tinto y oro Y tanto la fecha como el escenario para disputarse el segundo encuentro continúa dentro de las mayores incertidumbres Mucha fuerza sonó este viernes en la capital Valle con el rumor de que el sábado 22 de mayo podría realizarse en Montería o Cartagena Incluso el elenco vertiblanco presentó la posibilidad de Guayaquil y Ecuador pero ninguna de las tres cedió Fútbol Red consultó a una directiva de la institución a su carrera quien confirmó que las administraciones municipales de Montería y Cartagena les negaron la petición Mientras que la de mayor tampoco aceptó que la sede fuera Guayaquil El comité ejecutivo del Cali ha admirado la opción de 10 estadios para poder cumplir el compromiso O parte de un escenario propio Palmas de Cali, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Tuluá, Barranquilla, Envigado, Cartagena, Montería y Guayaquil Pero hasta ahora no se ha podido que continúe el calendario del primer semestre para poder luego a las semifinales A las que ya están clasificados equidad millonarios y junio Lo que se sabe es que la rectora del fútbol profesional confía en mejorar la situación de orden público en el país Y espera que las próximas semanas la única quede al día Pero que sea en territorio nacional hasta el momento tiene descartado programar partidos en el exterior Pues bueno gente pues viéndolo en la noticia pues digo bueno Ya que a los equipos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores ya se le queda un solo enfrentamiento Un enfrentamiento de Lima se le queda un partido listo Esperamos que Tolima acabe su encuentro Ya se podría empezar a hacer partido en tres semanas Y la otra es que como se canceló la Copa América para Colombia Tenemos mucho más tiempo porque estamos como 22 días de que empezara Copa América Y eso también dificultaba mucho porque teníamos que en alrededor de casi 20 días terminar el torneo Entonces era complicado pero ahora que ya no hay Copa América aquí en Colombia Se lo van a hacer en Argentina y ya los equipos ya están acabando sus torneos internacionales Pues el tema que acaben y ya después de que se acaben podemos así ya programar partidos en tres semanas Un martes, un miércoles, jueves Se podría programar y ver pues qué situación Y lo de orden pública que ya vamos a completar casi también un mes con lo del paro nacional que vi en Colombia Y que todavía no tiene solución pero poco a poco se va solucionando Y pues eso sería como Y por qué no Sigo insistiendo, sigo diciendo cada vez que hablo esta noticia Jugar un partido a una semifinal A un solo partido de la semifinal A un solo partido de la final Listo, se acaba rapidito Pero ahora como no está la Copa América Pues bueno, se pueden hacer a dos Jugar en una semana de la semifinal y en otra semana de la final El lícito se acaba Todo correcto No hay problema Pues se pasará un poquito el tiempo Pero no pasará nada Así que pues Hay que esperar a ver ¿Cuál estadio dice sí? ¿Prestamos la sede para jugar? Pues hay que esperar Porque de noticias que se han pedido Han dicho que no Y pues lo único que queda es el que el Cali tenga la situación Arreglar en su estadio para jugar Él en su estadio Ya no tiene más problemas Así que pues Gente Estas fueron las noticias del día de hoy No olviden como siempre Hagan me like, comentarios, suscripción En las redes sociales Acá abajo en la parte de abajo En la descripción de este video Como siempre No olviden darle al botón de la campanita Para que YouTube te notifique Cuando esté subiendo un video nuevo Y no olviden suscribirse Que estamos a 8 subs Gente A 8 subs De llegar A los 400 en el canal Así que me ayudaría muchísimo Si este me lo lograríamos Yo se los agradecería de corazón Y ahora sí me despido Nos encontramos Con una próxima noticia Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.